Nelson, Eduardo, Eduardo bien, bien abocadito. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, me alegro. Vamos a esperar que sigan ingresando los demás compañeros. Solo nosotros dos. Faltan más. Ahorita están entrando algunos. Vamos a dar tiempo. Los demás compañeros. Y por favor, les voy a pedir algo. Con el grado anterior me tocó hacer algo que yo no quería. Silenciarles los micrófonos y no permitir que ellos lo pudieran activar. Porque cada vez que yo hablaba, no dejaban que los demás compañeros escuchaban. Hola, Mister. Hola. Entonces, permítame que vaya a hacer eso con ustedes. Hola, Mister. Hola, Gabriel. Hola, Mister. Hola, ¿cómo están? Bien. Ah, qué sexy. ¿Qué es? Ok, qué bueno. Este... Ahorita vamos a las sociales, así que tengan... Gabriel, les estoy explicando a todos... Mande. Les estoy explicando a todos que en la clase anterior tuve que silenciar los micrófonos y no permitir que los niños los pudieran activar. Así que no vayan a hacer de que también me toque hacer eso con ustedes. Por favor. Porque necesito que me escuchen. Necesito que hoy terminemos con los temas de la semana. Así que por favor, mucha, mucha, pero mucha atención. Ok. Mientras sigan ingresando los demás, voy a ir pasándoles listas. Ok. Todo me va respondiendo. Ok. Estoy encendiendo su micrófono a quien yo llame. ¿Sí? Abre clic. Pero ahí hay alguien que tiene su micrófono encendido. Buenos días. Eh, vuelvo a repetir para los que ingresaron de último. Les estoy pidiendo que por favor, sus micrófonos estén en silencio. En la clase anterior, con mucho dolor, pero tuve que silenciar los micrófonos de los niños y no permitir que ellos los puedan encender. Así que, no, 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 no causen de que yo, no causen de que yo también tenga que hacer eso con ustedes. ¿Sí? Recordemos, si van a aportar algo para la clase, saben cómo poder levantar la mano. Y así yo poderles dar la palabra. Ok. Voy a pasarles lista. Y, por favor, mucha atención. Aureli, no está. Daniela Galeas. Daniela Galeas. Daniela no está. Dormiste. Ahí está Daniela. Ok. Voy a apagar su micrófono, oye mi niña. Sí. Ok. Emel Juliet. Presente. Muy bien. Hillary. Lucios. No está Hillary. Y, Johanny Betancourt. Presente. Ok. Johanny estuvo en la clase anterior. Sí, es tuve, mister. Ajá. Candence Lagos. Candice, mister. Presente. Ok. Candice. Candence. Natalie. Natalie. ¿No está Natalie? No. Ok. Búsquenme el de Fitz, de Quinto, y díganles que ya inició la clase. Rebeca. Tampoco. Samantha. Samantha. Presente. Ahí está. Sí. Padre, ya inició la clase de social quinto grado. Samantha. Soan. Presente. Valeria. Valeria. No está Valeria. Violet. Michelle. No está. Agner. Agner. Tampoco. Andrew. El micrófono de Soan y Diego está encendido, por favor. Carlos Alfredo. No está Carlos Alfredo. Diego. Presente. Eduardo Miguel Calero. Presente. Muy bien. Esteban acaba de ingresar también. Ya lo vi. Gabriel. Ahí está también, ¿verdad? Presente. Gerardo. No está. No vino. Josué Eleazar. No está. Nelson. Nelson. Nelson Torres. Ahí está. Ya me dijo. Me salí por accidente. Ok. Bueno. Como les dije en un inicio. Por favor. Guardemos el mayor silencio posible. Y solo si es necesario. O si yo les pido alguna participación. Lo van a hacer. No. No. Esteban, su micrófono está encendido. Aquí lo voy a silenciar. Eh. Y necesito que iniciemos. Porque si perdemos tiempo en esta clase. Este tiempo lo vamos a reponer en la clase artística. Y eso. Implica en que el ejercicio. No lo podamos hacer. Así que. Tengamos. Mucha atención en lo que vamos a hacer. Ok. Hay tres. Muy bien. Eh. Aquí tengo ya. Sí. Ah. Pero es. La clase de social. Ok. Necesito entonces. A ver. Social. Quinto. Técnicas. Quinto, quinto, quinto. Con ustedes hablamos de vías de transporte. ¿Verdad? ¿Alguien que me lo pueda responder? ¿Hablamos de vías de transporte? Sí. Ok. Ok. No vamos a escribir. Sí. Permítame. Que no me minimiza. Ay, 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 ay. No hay transporte que se me hizo. Ahí está. Muy bien. Eh. Swann y Diego. Su micrófono está encendido. Recuerden lo que les acabo de indicar. Mantengan su micrófono apagado para que no escuchemos lo que pasa alrededor y podamos escuchar la clase. Y recuerden, ya saben cómo poder levantar la mano para poder hacer alguna pregunta. Veo que Rebeca tiene su mano levantada. Si necesita hacer unos algo, lo puede hacer ahorita. Rebeca. ¿Nada, Rebeca? Mister, eh... Sí. Díganos. ¿Le escuchamos? Hola. Dijo mi nombre. Sí, lo dije. Pero usted todavía no estaba. ¿No? Rebeca, Sarai. No había ingresado todavía, pero ya, ahorita la chequeo. Rebeca, usted estuvo en la clase anterior. Hola, hola. Ok. Bueno, necesito que en su libro busque la página número 50. Ahorita, ahorita está entrando Valeria también. Valeria, que acaba de ingresar, por favor. Voy a pedir que mantengamos los micrófonos apagados, ¿sí? Ok. Página número 50 de su libro. Ok. Página número 50 de su libro. Ok. Ahí está. Victoria, díganos. ¿Viste? Sí. Vamos a tener que trabajar en las páginas. Y vamos a leer todavía sobre las páginas. Sí. Van a tener que trabajar. Pero posiblemente esa parte de responder las preguntas, le toque a hacerlo a ustedes solitos, porque el tiempo de la clase no nos da. Ah, ¿sí? Ok. Tenemos entonces el tema que dice democracia participativa, página número 50. No, antes de la página número 50. Página 48, perdón. Página 48. Ok. ¿Qué es la democracia participativa? Nos dice la teoría que la democracia participativa es una forma de gobierno en la que el pueblo, como podemos ver aquí en la imagen que nos ilustra, o sea, las personas elijan a sus representantes. Esto generalmente en nuestro país se realiza cada cuatro años, cada vez que se elige a un presidente. Entonces, ahí se habla de una democracia. Y no vamos a meter al tema de que si con lo de Juan Orlando hubo o no democracia, porque cada quien va a tener una posición diferente y no queremos entrar en discusión de eso, porque no es algo de interés que tengamos que discutir ahorita. Entonces, ¿quién tiene su micrófono encendido? Rebeca, su micrófono está encendido. Lo voy a silenciar. Por favor, manténgalo así. Ok, en silencio, por favor, para que escuchemos. Entonces, se eligen a los representantes, pero esos representantes reciben autoridad para gobernar, pero la autoridad ellos la reciben por parte de nosotros, que son los quienes elegimos. Por ejemplo, cuando se hacen los gobiernos estudiantiles, uno de los ejemplos, vienen algunos grupos de compañeros y ellos dicen, vamos a hacer esto para la escuela, vamos a hacer esto para ustedes. Y entonces nosotros venimos y decimos, ok, ¿nos conviene o no nos conviene? Y de esa manera participamos en lo que es la democracia participativa. Ok, y como dice, tienen la facultad de gobernar y de promover el bien común. O sea, que tienen que buscar el bien de todas las personas. También a ese tipo de democracia se le conoce como democracia representativa o directa. ¿Por qué representativa? Porque hay un grupo de personas que están representando a otro grupo de personas que es más grande en número. Por ejemplo, si pensamos en el gobierno de Honduras, cada diputado representa a un municipio. Y de esa forma, entonces, hay una representación por un municipio. Entonces, por eso sí se dice, es una representación. La democracia también requiere que el poder no esté concentrado en una sola persona o en una institución, sino que el poder esté distribuido de diversas maneras. Y ahí, entonces, entra algo que llamamos lo que son los poderes del Estado. Aquellos que conocemos como poder judicial. Y así cada uno de ellos. Luego, también hablamos que dentro de esa razón, las funciones del Estado se distribuyen en diferentes organismos. O, en el caso de él, nosotros hablamos de diferentes instituciones. Muy bien. Uno dice también que la democracia, para que exista la democracia, debe de existir también un respeto absoluto de los derechos humanos. O sea, ¿cuáles son nuestros derechos? El derecho a la libre expresión. Y a cada uno de esos derechos que tienen las personas. Otro de ellos, por ejemplo, el de elegir o ser elegidos. También, esto nos ayuda para que el Estado sea. El Estado lo conformamos todas las personas de un país. Y entonces dice que el Estado debe promover y garantizar la participación activa de los ciudadanos. Y también de las ciudadanas en la vida política. O sea que, por ejemplo, en nuestras comunidades, en donde nosotros vivimos, vemos grupos de personas que cuando se acercan a lo que son las elecciones, ellas andan allí, de alguna manera, queriendo involucrar que nosotros participemos también, de una manera activa. Entonces, eso es lo que buscan, garantizar la participación de todas las personas. ¿Por medio de qué? Por medio de organizaciones, por medio de sindicatos, de partidos políticos o asociaciones. Y también usando otros mecanismos. Ok. Nos dice también por acá, en el tercer párrafo del libro de la página número 50, le voy a pedir a Violet Ortiz, que por favor nos lea lo que dice la pantalla. La construcción de la democracia en América ha sufrido diversos obstáculos que a veces ha retardado su consolidación. El más grave ha sido la restauración de regímenes. Ok, hasta ahí, hasta ahí, Violet. ¡No me hago santa! Muy bien. Le dije hasta ahí porque no se le estaba escuchando muy bien. Pero dice, la construcción de la democracia en América ha sufrido diversos obstáculos que a veces han retardado su consolidación. O sea, decir que a veces han retardado que los países puedan desarrollarse o que los gobiernos puedan tener una estabilidad. Por eso, sí, nosotros hemos escuchado golpe de Estado. Eso no permite que los gobiernos se consoliden. Otra de las cosas que nos dice es que el más grave ha sido la instauración de régimen dictatoriales. Especialmente cuando se dan esos acontecimientos. Uno de ellos, por ejemplo, golpes de Estado. Otro de ellos, cuando un presidente no ha sido elegido por los ciudadanos, pero de alguna manera él hizo trampa y se quedó en el poder. Entonces, por eso dice que estos se caracterizan por violar los derechos humanos. ¿Cuáles son esos? El hecho de ser elegido o de poder elegir. Y entonces es ahí en donde vemos de que si alguien no respeta eso, no está respetando la opinión o el deseo de un país. También nos dice que como consecuencia los pueblos han sufrido a causa de eso pobreza. También han sido marginados a la realidad en la que se están viviendo. Y por eso dice que en varios países el motivo del surgimiento de las organizaciones revolucionarias es que intentaron lograr un cambio por medio de la vía moderna. Por esa razón surgieron lo que hoy conocemos como manifestaciones, por ejemplo. Las personas que vienen y dicen no estamos de acuerdo con lo que se están haciendo. Y así vamos viendo diferentes maneras en cómo las personas se hacen sentir que no comparten lo que se hace por el país. Veo que están escribiendo bastante. Hay 91 mensajes. Ok. Entonces vemos aquí que después de muchos años de conflictos, se retornó a la democracia en varios países de Latinoamérica o latinoamericanos. ¿Mediante qué? Mediante negociaciones y acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz vinieron siendo firmados. Por ejemplo, tenemos el que firmó El Salvador el 30 de abril allá en Lima, Perú. ¿Buscando qué? Buscando la paz en los años 80. También hablamos de que dentro de eso, que es lo que se buscó mantener la democracia. Y los pueblos deben defender para que puedan alcanzar el desarrollo esa democracia. Por esa razón, vemos aquí esta imagen que nos dice que las manifestaciones... Recuerden, deben de levantar la mano. Por eso nos aparece aquí que las manifestaciones son una forma de expresión ciudadana. Ok. Tengo una pregunta, mister. Gabriel, diga. Mister. Mister. No se pegue el micrófono. Sí. Mister, una pregunta. Díganos, Gabriel. Este... Sí. Si en Honduras se está trazando... Eso de la construcción. Así que ya para el 2000... Para el 2001, ya entraría acá, este... No las construcciones. El 2001 ya pasó, Gabriel. Yo creo que quise decir el 2001. Bájame, el 2021. Ok. Miren, hay algo que se llaman los ODS. Que eso se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya le doy la palabra, Victoria. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que dicen es que en tantos años los países van a alcanzar cierto grado de desarrollo. Pero aquí hablamos de que cuando una persona no acepta lo que el pueblo ha elegido, interrumpe el desarrollo de ese país. Ok. Ok. Vamos a ver, Victoria. Mister, tengo una pregunta. Permítame, Esteban, que primero, Victoria había levantado la mano. Como usted dijo, las manifestaciones, como cuando uno va por la calle, así es como cuando tiran, que es lágrima, cuando están ahí. Ok. Lo respondo, Victoria. Por ejemplo, lo que Victoria dice, esa es una manifestación. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que hoy las manifestaciones, que hoy en día se hacen, han llevado grados de violencia. En donde, lamentablemente, hay personas que su vida ha corrido peligro. Otras, su vida ha terminado. Y el objetivo de una manifestación no es ese. El objetivo de la manifestación es lograr que las personas tengan los derechos de ellos. Por ejemplo, una de las manifestaciones que hubo, posiblemente ustedes la han escuchado, que fue lo que es la huelga de hambre en el enclave bananero. Pero, ¿qué era lo que buscaban ellos? Que ellos pudieran obtener sus derechos como trabajadores. A raíz de eso, fue que entonces se celebra lo que es el primero de mayo, Día del Trabajador. Pero, como vemos, en aquel momento no se hacían los conflictos que hoy se hacen, en donde el gobierno ataca a los ciudadanos. Cosa que viola los derechos de las personas. Ok, ahora sí, Esteban. Míster, ¿qué es AFRECAT? Lo que sale en una foto, la foto del... AFRECAT. Es una institución de, es una asociación de obreros de Honduras. Eso es, es una asociación de obreros de Honduras. Ah, bueno. Ok. Bueno, continúo. Permítame, Rebeca, ya le doy palabra. Vamos a ver, Rebeca. Rebeca. Ya no, Míster. Ok. Muy bien. Entonces, Rebeca tiene la mano levantada. Díganos. Muy bien. Entonces, hablamos aquí de lo que es la participación ciudadana. Gabriel, léanos esa presentación. ¿Cuál? ¿Esa? Sí. La presentación de Ecuador es que yo estoy en... La participación es un derecho y un deber cuidado... Ciudadano. O sea, si ciudadano que no se limita a las elecciones en un sistema democrático. Democrático. Ok. Democrático. Ahora, ahí, ahí, Gabriel. Continúa Victoria. Donde dice la participación. La participación ciudadana se manifiesta en todos los espacios de convivencia social. Como la familia, la escuela y la comunidad. Ok. Ok. Hasta ahí. Muy bien. Como han visto, dice que es un derecho el participar. Ya le doy palabra, Candice. Candice, es un derecho participar y eso no limita al hecho de las elecciones. O sea, que es también el derecho de poder elegir o de ser elegidos. ¡Qué sueño! Gabriel. Ay, perdón. Y también nos dice que es un sistema democrático. La participación se manifiesta en todos los espacios de convivencia social. Y nos muestra como el primer ejemplo el seno familiar. El lugar en donde ustedes y yo vivimos. En una familia. En donde ustedes y yo hemos crecido. ¿Qué quiere decir? En la familia es donde se inculca ese derecho. Muy bien. Mister. Ok. Candice. ¿Qué quiere decir el seno de la familia? ¡Qué puedo leer! Eh, permítame. Ya le doy palabra, Candice. Seno de la familia quiere decir el núcleo familiar. O sea, papá, mamá, hermanos. Todo eso. Eh, Candice, usted dijo que se podía leer. Sí, mister. Continúe, pues. El Estado debe permitir y promover la organización social de los problemas a nivel local, regional y nacional. Ok. Cuando dice que el Estado debe de permitir y promover la organización social, está diciendo que el Estado debe de garantizar que existan organizaciones que motiven a la participación ciudadana. Y por eso dice a nivel local, nivel local, ¿cómo sería entonces? Si lo pensamos así. Nivel local es, pensemos a nivel de, de nuestra comunidad, el lugar en el que nosotros vivimos. A nivel regional, por ejemplo, hablamos de una región, región noroccidental, región sur, región este y así. También habla de a nivel nacional, o sea, a todo el país. El Estado debe de promover eso. Ok. Muy bien. Continuamos y entonces vemos lo siguiente. Aquí nos muestra algunas imágenes de lo que es la participación ciudadana. Por ejemplo, esta imagen primera que vemos acá, nos muestra a una persona que de alguna manera, ella fue a participar, pero no está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque está recibiendo un pago por ir a participar. Posiblemente está eligiendo a alguien a quien él no quería. Mister. Eh, recuerden, primero levantar la mano para yo ver quiénes son y así poder decirle a quién le voy a dar la palabra. Perdóname. Tengo a Eduardo y tengo a Candice con la mano levantada. Es que tengo una preguntita chiquitita. Díganos Esteban. ¿Qué pasa si un Estado pone una regla y el mismo Estado no la cumple la regla? ¿Qué pasa? O sea, pasa que cuando pasan los años, ven las consecuencias de pobreza, de delincuencia y todas esas cosas malas que se ven. Vamos a ver, Eduardo. Mister, lo que está haciendo en la primera foto es sobornando a la persona para que vote por el otro y que no gane el que él quería que ganara. Correcto, exactamente es eso. Y así vemos entonces aquí unas personas, las manos que están encadenadas. Por ejemplo, es una manera de decir la libertad de una persona. ¿Por qué? Porque está rompiendo las cadenas a las cuales había sido atado. Y así cada una de las imágenes nos muestra de qué manera podemos participar de forma correcta y de forma incorrecta. Y vemos entonces acá algunos ejemplos, la asamblea comunitaria, lo que es la participación ciudadana. Mister, ya solo falta un minuto. ¿Qué? Ya falta un minuto. ¿En serio? Guau. Avanzo. Y nos dice que... Mister, podemos leer en otra clase también. Mister, puedo leer. Eh, diez minutos nos quedan. Voy a avanzar yo porque si no, no vamos a lograr terminar, ¿sí? Ok. Eh, gracias Nelson, pero voy a avanzar yo. Eh, dice, algunos de los espacios de participación ciudadana son los partidos políticos. O sea, lo que nosotros conocemos, Partido Liberal, Partido Nacional, el PAC, y todos esos partidos políticos que nosotros conocemos. Pero también habla de sindicatos, habla de comités cívicos, habla de cooperativas, organizaciones municipales, grupos estudiantiles, asociaciones culturales, comités de vecinos, consejos de desarrollos. Todos esos son organizaciones que contribuyen a lo que es la participación ciudadana. Y nos dice que también en ciertas sociedades de América predomina una participación social pasiva. Esto quiere decir que la ciudadanía se limita a votar en cada periodo electoral. ¿Por qué? Porque ve que sus derechos no están siendo respetados. Por eso hay personas que dicen, ¿y para qué voy a ir si siempre hacen lo que quieren hacer? Y no lo que el pueblo pide. Ok. Entonces, la población se limita a eso. Y también esto sucede cuando el desinterés de una persona o es una persona apática, uno tiene confianza hacia la manera en que se están realizando las cosas. También eso va a influir a que las personas no participen. Y por eso vemos bajo un nivel educativo que también puede influir, que a menor nivel educativo de las personas, menor interés para poder participar. Y también la falta de una formación cívica, que es lo que habíamos hablado anteriormente. De una formación de valores que nos motive a nosotros a poder participar buscando un cambio social que es buscando lo mejor para el país. Y luego tenemos que, por caso contrario, hablamos de que las sociedades donde predomina lo que es la participación activa, o sea, las personas que van y participan, poseen una formación política mejor para poder involucrarse. Y luego, ellos buscan solución de problemas a las personas que no les gusta participar. También dice que son personas que son más conscientes para poder exigir que se respeten sus derechos. Y con también responder a sus obligaciones, o sea, respetar sus obligaciones, cumplir con ellas. Entonces, aquí tengo un video. No sé por qué no me lo reproducio. Ah, ok. Ahí terminamos. Ok. Ahí terminamos con ese tema. Pero entonces vemos que la participación ciudadana está y forma parte de todos nosotros. Que nosotros somos quienes decidimos y quienes buscamos que las cosas se hagan conforme a la mejor manera para el bien nuestro y de los demás. Y eso nos permite a nosotros poder tener una mejor conciencia de las cosas que estamos haciendo. Y, por ejemplo, alguien, digamos, no está de acuerdo con un gobierno, pero si ese alguien no fue a votar, tampoco tendría, digamos, el derecho de venir y ir y decir, voy a reclamar. ¿Por qué? Porque él no participó. Entonces, es sumamente importante que todos participen. Ahora sí, pueden realizar preguntas si tienen. Mister. ¿Qué pasa si un ciudadano le dice a un ciudadano que vote por él y después el ciudadano vaya a decir al gobierno? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si un ciudadano vota por un presidente que lo obligó? ¿Es lo que quiere decir? Eso. Ok. ¿Y qué pasa si él lo revela? Ajá. Pues, pueden pasar varias cosas, pero una de las cosas más probables es que como el presidente, de alguna manera, tiene poder, entonces, haga que la gente no le ponga atención a lo que él dijo. Y entonces, una de las cosas es que, primero, si pongámonos como ejemplo nosotros, si nosotros fuéramos quienes hacen eso, la decisión al final la tomamos nosotros. La responsabilidad fue de nosotros, la responsabilidad fue de nosotros, entonces, por eso es que yo digo si el presidente, el mismo presidente le dice a alguien que vote por él, no alguien que va con ese presidente. Sí, yo lo estoy entendiendo, pero por eso lo estoy explicando, que al final la decisión nosotros la tomamos, por ejemplo, el presidente no puede haber dicho eso, pero el presidente no entró conmigo a donde yo fui a votar. Entonces, ¿Quién tiene la última decisión? Somos nosotros. Nosotros. Muy bien. Daniela, díganos, Daniela. Sí, ¿y qué pasa si lo amenazan? ¿Qué pasa si lo amenazan? Por esa razón, muchas personas acceden y hacen lo que ellas no quieren. ¿Por qué? Porque son amenazadas. Y por miedo a que les pueda pasar algo a ellos o a su familia. Entonces, ellos... Pero, ¿y si lo le ven? Espérame. Entonces, ellos se sienten obligados a hacerlo. Y buscando... Pero, ¿y si lo le ven? ¿Están amenazados? Espérese, Gabriel, espérese. Entonces, ellos, buscando eso, lo hacen. ¿Por qué? Por ejemplo, su papá y su mamá, por ejemplo, no van a querer que les pase algo malo a ustedes. Y aunque venga alguien y los amenace, entonces ellos mejor van a hacer lo que les piden, con tal de que ustedes estén bien. Por ejemplo, yo le doy la palabra, Nelson. Por ejemplo, por ejemplo, escuchamos que hoy en día hay personas que le dicen a otras personas que se salgan de sus casas. Y que si no, su vida van a correr peligro. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos estén bien. Porque su familia esté bien. Entonces, mejor acceden a hacer las cosas que les piden, aunque vayan en contra de su voluntad. Porque primero los padres buscan que sus hijos estén bien. Vamos a ver, Nelson. ¿Qué pasa si un presidente dice una cosa que va a hacer por el país y cuando él ganó no lo hace? ¿Qué pasa? Una, hay dos cosas. El pueblo reclama lo que el presidente había dicho que iba a hacer. Y el presidente tiene dos opciones. O le pone atención al pueblo, a lo que estaba diciendo, o le da igual lo que el pueblo dice y no responde a lo que él había dicho que iba a hacer. ¿Pero si el presidente hace eso, lo quitan del presidente o qué pasa? Para que lo se quite del presidente tienen que pasar varias cosas. Por ejemplo, comprobarle de que ha habido corrupción. De que ha robado, por ejemplo. De que está haciendo cosas ilegales. Uno de los ejemplos es eso. Pero otra, porque él haya prometido algo y no lo hizo, es bien difícil decir que lo van a quitar. Ok, vamos a ver, Candice. Mándeme, pues. ¿Tiene su mano levantada? No. Ok. Dice que tengo una pregunta. Violeta. Ok, dígame. Cuando uno lo obliga a quedarse por cada persona y aún así, que lo hacen, matan a la persona, eso es ilegal. Correcto. Es algo ilegal porque, como les había dicho anteriormente, es primero un derecho de que nosotros debemos elegir o ser elegidos. Y por eso les ponía el ejemplo del gobierno estudiantil, que es el lugar en el cual ustedes participan de alguna manera. En donde ustedes deciden y dicen, ok, estos compañeros dijeron, en la escuela no hay basurero, vamos a poner basureros. Estos otros dijeron, en la escuela no hay cancha, van a poner una cancha, pero ¿a dónde hay espacio para poner una cancha? Entonces, comenzamos por analizar ese tipo de cosas. Entonces, eso no es posible. Lo de los basureros sí es posible. Entonces, si me voy a ir por ahí. Y así nosotros elegimos. Ok, sé que hay menos levantadas, pero posiblemente no me logre decir lo que me quiera decir, porque hay menos de un minuto. O sea, quiere decir que se va a terminar ya. Entonces, la duda que tenga, mejor escríbala y me la hace en la siguiente clase, sí. Y bueno. Adiós, mister. Adiós, mister. Adiós, mister.